Muchos temas para compartir hoy, el comienzo del programa lo acapara imágenes, gestos y la noticia de otra vez un expresidente de los Estados Unidos frente a un juez con la investigación durísima de una fiscal que ya la vamos a escuchar, la verdad que muy interesante lo que dice y como lo decía. Un Donald Trump que ha decidido ir, lo hizo hoy y lo va a hacer mañana, a los tribunales de Nueva York porque, ¿se acuerdan? Lo veníamos comentando la semana pasada, lo están acusando de fraude continuo. Esa es la expresión. Miren algunos de los rostros reiterados, fraude reiterado. Esa es la frase exacta. Bueno, algunas de las caras me hacen acordar al gesto del expresidente cuando le sacan la fotografía cuando tuvo que ir a declarar que estuvo unos segunditos detenidos, después por la fianza pudo quedar libre. Este no es un caso penal, es un caso por fraude y a partir de ahí todo el debate que empieza a hacerse sobre no solamente si Donald Trump infló los números de su fortuna personal, bueno, más primeros planos. La fiscal, a ver dónde está, ahí muy cerca del expresidente, sus abogados, testificó hoy uno de sus contadores que habló sobre las pérdidas continuas que las empresas de Trump han tenido durante los últimos 10 años. Pero si le parece a nuestro director, que es quien manda, vamos a ir viendo algunas de las imágenes, antes de ir a la nota, de los tribunales en Nueva York. El presidente Trump, que era esperado por algunos simpatizantes, la verdad que sí, es para estar preocupado. Hoy escuchaba a un periodista y un analista que decía a Trump el dinero le importa mucho. De hecho, si analizamos un poco desde sus programas de televisión, cuando decía, estás despedido, ese era su cliché, siempre se ha mostrado, esta es la fiscal general de Nueva York, muy cerquita del expresidente, siempre se mostró como un hombre de muchas fortunas, de un éxito, de un hombre muy exitoso en los negocios. Y lo que se está mostrando en este juicio, por lo menos, no solamente la acusación de la fiscal general, que era la señora ahí que veían mirándolo fijamente al expresidente, sino del juez que ya dijo y denunció la maniobra de fraude. Ahora, bueno, vendrán las pruebas y lo tendrán que demostrar. Pero esto también le pega a Trump y a su persona, el hombre que siempre se ha mostrado como un hombre muy exitoso en los negocios. Bueno, no estaría siendo lo que dice la fiscal general. Pero, si les parece, escuchemos el informe y después les voy a presentar a la fiscal general de la ciudad de Nueva York. El juicio civil de Donald Trump y dos de sus hijos, acusados de haber inflado durante años el valor de sus activos inmobiliarios, se abrió en Nueva York, amenazando su imperio económico y preludia una maratón judicial para el favorito de los republicanos a la elección presidencial del año 2024. Trump sostuvo que va a limpiar su nombre y su reputación y que todo se trata de una farsa. El expresidente de 77 años y sus abogados dieron un entendimiento que podría asistir a al menos a los dos primeros días del juicio en la Corte Suprema de Nueva York. Aunque no puede ser condenado a prisión por estas acusaciones, este juicio será un anticipo de una serie de casos legales que podrían perturbar su campaña por la nominación republicana. El multimillonario está inculpado por lo penal en cuatro casos diferentes, que por el momento no han influido en su popularidad entre las bases republicanas. El juicio, que comenzó este lunes, adquirió de repente una importancia considerable la semana pasada, cuando el juez que lo preside dictaminó que se había demostrado la existencia de fraude continuado y que la Fiscalía General del Estado de Nueva York ya había demostrado que Donald Trump y los directivos de su grupo habían sobrevalorado su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares entre los años 2014 y 2021. En consecuencia, el juez ordenó la revocación de los permisos comerciales en el Estado de Nueva York de Donald Trump y de dos de sus hijos, Eric y Donald Trump. De aplicarse estas sanciones supondrían un duro golpe para la capacidad de Trump de hacer negocios en el Estado de Nueva York. Estas propiedades están en el centro de las acusaciones de la Fiscal. La superficie del departamento de Trump en la Torre Tower se triplicó y el edificio del número 40 de Wall Street se sobrevaloró entre 200 y 300 millones de dólares en los estados financieros. La lujosa residencia del Mar del Lago de la organización Trump en Florida y varios campos de golf también aparecen en el dossier. El fiscal también solicita el reconocimiento de otras infracciones a la legislación financiera y una multa de 250 millones de dólares. Claro, y hoy un analista decía, bueno, una cosa es agrandar tus ingresos o tu fortuna diciéndolo para una revista de negocios, ahí no pasa nada, y otra cosa es cuando vos inflás o mostrás pérdidas a la hora de pedir créditos bancarios. El presidente dice que ningún, el expresidente Trump dice, no, nadie perdió en todos los negocios que hice, pero bueno, la verdad que lo que está diciendo a priori el juez y la fiscal general es bastante contundente. Bueno, ahora será la justicia la que determine y eventualmente, si lo dejan seguir operando, como les decía en el informe, a Donald Trump, ¿y cuántos millones de dólares deberá pagar? La pregunta es, ¿y por esto podrá llegar a perder la nominación del Partido Republicano? No da la impresión, ni siquiera, hablando de debates, ni siquiera se presenta a los debates. Dice, no, no puedo perder el tiempo, los deja a los contrincantes debatiendo, él no se presenta y sigue subiendo en la encuesta del Partido Republicano. Bueno, les estaba hablando de esta mujer, de esta fiscal general, hablando sobre Trump, su dinero y lo que para ella es la justicia. Escúchenla. Buenas tardes a todos. Y es mi responsabilidad y mi duty y mi jobo de enforcerlo. La ley es tanto poderoso y frágil. Y hoy en la justicia, nos vamos a demostrar nuestro caso. Les agradezco a todos por estar aquí y, de nuevo, la justicia será prevalecida. Gracias.